¿Cuál es el color? ¡Ele excelente! ¡Wawe! ¿Tienes disfrutado? ¡Pensado! ¡Ele excelente! ¡Pensado! ¡Pensado! ¡Ele excelente! ¡Inh... Tiena a la playa de chai. Tienes chai! ¡En chai! ¡Pensado! Como hacer chalon. Maldita no no yo me y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!